Si pensamos en aquellos 40 años, en junio de 1977, y los imaginamos ese grupo de gente que pensó que en Vicuña Maquena hacía falta un cuerpo de bombero voluntario. Los imaginamos en aquellos 40 años cómo era nuestro pueblo. Era un pueblo de crecimiento, ubicado casi en el centro del país, comunicados con rutas de norte a sur y de este a oeste. El pueblo de Vicuña Maquena crecía permanentemente acompañado con todas las instituciones locales. Pero faltaba algo, faltaba el cuerpo de bombero voluntario. Un grupo de vecinos formó una comisión para conseguir y transmitar los bomberos de Vicuña Maquena. Tiempo difícil, formaron esa comisión, no contaban con nada. Solamente tenían la aspiración de ayudar, de colaborar y de llegar a aquellos que hacían falta. El principio era difícil, también era difícil conseguir el bombero propiamente dicho. Pero bueno, esa comisión recibió de inmediato gente que se anotó para hacerle bombero. No tenían prácticas, entonces se buscó como padrino de Vicuña Maquena a los bomberos de la Bulaya. Y ellos fueron realmente los que dieron los primeros pasos, intruyendo a la gente que se había anotado para hacer bombero en Vicuña Maquena. Empezaron a trabajar, trabajaba junto a la comisión con el cuerpo de bombero. Tal es así que en muchas oportunidades, gente de la comisión tuvo que ayudar en los accidentes al cuerpo de bombero. Y el cuerpo de bombero también trabajaba junto a la comisión, haciendo lo que se necesitaba para poder progresar. Hacían de mecánicos, hicieron de albaniles, hicieron de pintores. Pero lo importante era seguir adelante. La comisión con el tiempo consiguió un terreno. Este terreno que hoy es el cuartel de bomberos voluntarios. Así se siguió trabajando. Se consiguió la primera autobomba. Trabajada por todo el conjunto de gente que componían bomberos y comisión directiva. Así fue pasando los años. Y después los bomberos fueron tomando curso. Tal es así que hoy podemos decir que tenemos un grupo de bomberos calificadísimos. También tenemos el orgullo de decir que Bomberos de Vicuña Máquina introdujo a los bomberos la parte femenina. Fueron los primeros bomberos que hicieron este trabajo. Ven, feliz y felicidad por aquel grupo de damas que empezaron a trabajar para los bomberos voluntarios. Es mucho lo que el pueblo ha aportado. Y yo, en nombre de la institución, quiero agradecer infinitamente a aquel grupo que empezó y a todos aquellos que durante estos 40 años han trabajado incansablemente para poderle dar a Vicuña Máquina infinidad de satisfacciones. Agradecerle a las autoridades que han pasado, a los intendentes, a la policía, a los pueblos vecinos, a la zona de influencia. Todos ellos han trabajado. También hoy tenemos que agradecer a este magnífico cuerpo de bomberos voluntarios que tenemos y que es un orgullo de Vicuña Máquina y de la zona de influencia.